¡Hostia! Madre mía, la que te has metido, te has hecho daño ¿Qué va? Ah He saltado con la cama a la chica y ya está Hostia, no he jugado a ver He saltado con la cama a la chica y directamente para el suelo Me voy aquí Aluna, ¿y habla? Hola Hola Sí, habla Que no se escuchaba Hostia, me están disparando Ya, ya que... Tengo un flanco azul Tengo un flanco azul Yo soy buenísimo Yo tengo una pistolita Hostia, me está Tira Hostia, me está ¿Alguien me puede dar un arma de larga distancia? De larga distancia, yo solo tengo Yo tengo una pistolita Y yo tengo una cubeta Y una... Me he dado cuenta de el mendo Me lo cargo Sin materiales Muerto, me lo cargué Queda uno Y muerto Yo estoy a cuatro de vida Yo tengo botiqui Yo también Vale Y yo también tengo botiqui Ahora vení, yo tengo salpis Yo tengo salpis Yo acumulo yo Vale, me cojo el botiqui por sus casos ¿Quién tiene botiqui por sus casos? Yo Yo, toma ¿Quiere? Veniros que tengo salpis Toma ¿Quiere? Mira ¿De balada tiene? Yo tengo una cubeta de balas, eh Yo como Yo como los Yo como los Pescados ¿Vale? Vale Y potis gordas Y mini Da igual Toma Dacticatur ¿Alguien tiene balas de franco? Eh... Yo no Es que me quedo sin ninguno ¿A dónde? Voy para allá ¿A dónde? ¡Hostia! Sí, sí Me están disparando Venga A mí también me están disparando Uno lo tengo Muerto Uno muerto ¿Muerto uno? Muerto uno Sí, sí Uno está muerto ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ahí está Que estoy con los franco ¿En qué sitio? Vale Málcamelo Le mato a los otros Vale Ah, ¿dónde está? Ah, yo lo he matado a uno con franco Está en el quinto pino, ¿no? Básicamente Yo he matado a uno franco ¿Alguien me escucha? Sí Sí Sí, lo escuchamos tú Yo veo otro Vale ¿Tú traes balas de franco o no las podías? Sí Vale Es que Es que los pavos estos no tenían ninguna No sé cómo No sé cómo De picar Es que no tengo materiales Eh Yo creo Yo creo que Que es este, ¿no? Sí En que se han muerto Era Vámonos por punto Vale Va Vámonos en coche, ¿no? No, mejor no vamos andando porque va a ser peor un coche Nos van a descubrir Si vienen por camino Ya, ya, ya Y allí hay otro pavo Ya solo voy a ir a No, 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 no Vale, vale Vale, vale No, quiere construir Está construyendo A ver, a ver, a ver, a ver Vale, vale Estoy en serio Vámonos 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 ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Pero lo has matado? Vámonos Muerto Muerto Viene Vale Allí hay un puticodo Allí hay otro Allí hay otro Y yo lo he matado Me la, me la cojo yo Que yo, que yo tenía dos Vale, vale Yo cuyo un Ferrari Soy, soy ustedes No Nosotros vamos andando Pues yo cuyo un Ferrari No sé por dónde Pero cuyo un Ferrari Con 12 te viene gente Ya, ya A lo mejor se estaban yendo Más pa'lante ¿Alber? ¿A dónde estás? Tienes el falso de cinco Que me queda una No Ven, sube Sube al Ferrari Creo que por allí He visto a alguien Aú, pues ya vemos Sí, sí Por aquí tiene que haber Al ver al Ferrari Yo fallo Hay unos cuantos de balas de Franco Y ya más que tengo Una bala de Franco Es la única que me queda Vale, gente, gente, gente ¿A dónde? Acaban de matar Al otro Acaban de matar Va, vale Vamos a ver Vamos a ver Despeda a toda la zona Que venga Los compis Vale Vale Disparo Por aquí al lado Disparo Estamos aquí Ayuda Pero solo uno Solo uno Me viene Me viene Me viene por detrás Muerto Y yo me acabo de cargar Muerto Ay Y yo tengo otro Yo también Vale Cracket He hecho una bala Muerto No, 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 no No mueren No mueren No mueren Pero si es que estáis Dos resaladas Tengo a uno Voy para allá Voy para allá Vale Pues yo tenía aquí a tres Y me lo he cargado Vale Necesito bala de fusil Y tengo 36 balas Aquí te dejo, Carlos 36 balas De Franco Y de esto tienes Balas De esto tienes De esto Sí, tengo Toma Dame Ya está Ya está Ya está Gracias Nada ¿Tienes Franco? Me lo dejas ¿Alguien tiene un botiquín? Mi Ferrari Por aquí Yo tengo un pescado Te lo doy Ferrari Toma Cuidado Gente, peña Ayuda Vale Pero toma un pescado Pero aquí me estoy disparando Yo lo he rematado ¿Y me ayudáis? ¿Y me ayudáis? No Sí, sí Estás arriba Estás arriba campeando Creo yo Campeando, vale Voy contigo Ahí está aquí abajo Vale Voy, voy, voy Buena Es que no sabía Me ponía los patos ¿Dónde están? Lo conví Al verme darse Estoy aquí Hostia, hostia Yo ¿Yo qué tengo? Pues da una Dame a mí Sí Y aún hay otra O soy una de estas para cada uno también Si la queréis, vamos O si no Hay gente, hay gente ¿A dónde? Ah, no, no El con... No Vámonos Allí hay gente Allí hay gente ¿A dónde? Hasta la bola La bola Siempre hay gente bailando Aquí Ya, ya Pero es que están en punto No vayamos para allá Porque si no No coge la tormenta Ya, ya, ya Yo estoy llegando Yo también Yo he llegado Yo he llegado Yo he llegado Yo estoy llegando todavía He visto a gente Vale, pues... Están por esa casa Están por aquella Está por allí Vale, vale Vale, vale Ella ha llegado también al punto Vale, ya, ya, ya Era un puente ¡Uy! Esto es buenísimo Ah, ¿qué te has matado? Con un sarco Son buenísimos Vale, buenísimo Entra Sobreviveme Vale Una vez Sobrevive, por favor Te voy a sobrevivir Venga, 33 Yo le quito 33 a 1 Yo estoy Yo estoy con otro, ¿eh? Claro Y a... Y a mí Y yo tengo A uno que parece bueno No sé todavía Pero sí, sí, es bueno Bueno Muerto No Algo Yo tengo cuatro pescaditos Pero de los... Pero de los malos Pero por lo menos Tengo cura Pescao, pescao Toma, toma Toma Estoy a dos de vida No habrá que viene Ah, aquí Ya, ya Aquí hay otro Ya lo he visto Me tengo que curar Cúrate, cúrate Que nosotros Nos encargamos De mientras Ayuda, ayuda Yo que tengo A alguien aquí Y yo, yo Y yo Y yo también Albert Venga 54 ¿Está tocado? Albert Tengo a alguien Muerto Muerto Lo acabo de matar No te tires Rata Voy, voy, voy Voy Espera ahí A mí para allá ¿Qué pasa? Me ha... ¿Dónde, dónde, dónde? Me rematan No, tío Pues yo me tengo Me han rematado No ve los gassones, ¿eh? No ve los gassones Vamos Ya, ya Son buenos Ese es el que me ha matado Buena Vale Tiene otro Tiene otro Vale Alguien me revive Dejarme Mi loot Porfa Vale Yo te cojo un fusil Un fusil Te he cogido yo ¿Quién quiere? Un franco Bueno Bueno, yo le tengo uno Bueno, aunque da igual Tu luz Es que ahí hay tres millones de armas Literalmente Ya Aquí tiene, aquí tiene Toma Toma uno Yo necesito escudo No, yo puedo coger ¿Quién tiene mi nipote? Yo, yo Me da uno Un franco Yo ya tengo uno Nos vamos a punto Andi, venda Andi, venda ¿Verdad? La tengo yo Toma No, ya está, ya está Ya está Está igual ¿Qué? Eso No No, no puedo punto ¿Cómo se viene No tengo menta ligera? Yo que no tengo Yo no Yo que no tengo Materiales Y yo tampoco Yo no tengo madera Yo no tengo Tampoco A ver Rápido No tengo botiquines ¿Alguien lleva? Yo no Yo tengo vendas Yo tenía botiquines Pero antes Ya no Yo tengo cinco vendas Yo me voy comiendo zetas Yo he cogido unos 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 Alibél Alibélulas Yo no Yo no Yo también voy mal Yo voy mal De 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 metal Yo que me lo he gastado En dos Yo voy mal de metal Yo voy mal de madera Yo estoy picando aquí madera Porque voy mal Yo tengo uno Yo tengo uno Es que yo me Yo antes tenía un montón De materiales Pero es que me los he gastado En Haciendo los dos Pupes ahí Ya ya Es que yo me he cargado Dos veces Al arquero Yo cinco Yo cuatro A mí también Yo cuatro Yo cuatro Yo he hecho dos Me dejas estar Mira ¿Qué pasa? Nos quedan tres Nos quedan críos Están por allí Te he visto romper algo ¿El qué? No está por allí Están allí Están allí Sí, sí Es que uno está por ahí Me la deja copa Ya, ya Ayuda, ayuda Dentro del árbol Voy a echar uno ¿A dónde están? Uno está Que alguien venga a ayudarme Que alguien venga a ayudarme Le he visto Que alguien Se está curando Que alguien venga a ayudarme Que alguien venga a ayudarme Please Voy, voy, voy Va para allá Se está construyendo Papá, yo puedo que te ayude Para ti Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Vale Me disparan Vale Ah, los he matado No Me quedo a once Vale Vale Vale, voy, voy Yo no puedo Voy, voy, voy Refuerzos Ven en refuerzos Necesito a Boti Necesito a Boti Me lo cargo yo al último Vamos Vamos a jugar otra Victoria Victoria